Este es uno de los lugares míticos a la hora de hablar de las apariciones, de las supuestas apariciones sobre las ocho horas de la roja. Aquí tuvieron lugar la mayoría de las apariciones. Aquí tuvieron lugar hechos que, si se calcula, para los que somos, por ejemplo, afectados a la filosofía, este tipo, pues, daría mucho que pensar. Y daría mucho que pensar, bueno, los temas de las apariciones vienen dados, como hemos dicho antes, y volvemos otra vez a perseverar en ello, era el tema de los tranzos o los éstas y las niñas vidas y tal. Sobre todo, en este árbol, en esa pequeña cajita de cristal donde está la Virgen, ahí es donde más o menos se partió. Pero aquí tuvieron otros sucesos que, muchas veces, en el cielo, que es lo que es la pirón publicaje. Vamos a explicar un caso, para no hacerme extendido, para no estenderme mucho, porque además tenemos que ver más cosas. Imagínense ustedes, el pueblo que está la señora Massimila González, que es la tía y madrina de Cuchita. Bien, cuando esta buena mujer me explica uno de los éxtasis o en los años sucesivos a las infecciones, la gente del pueblo, esto, venía a rezar aquí, ¿no? Pero esto era un bosque de pinos bastante grande, se quemó y quedaron estos, que si no recuerdo mal, eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, alguno se ha caído. Bueno, por nuevo, era. Ahí se le cortaron el otro día. Ah, pues eran nueve. Vale, entonces, esto, fíjate, lo que es la cosa de la vida. El que era el capataz de cuidar todo este bosque era el abuelo de Conchita. Bueno, pues una cosa del otro día. A lo que les digo, venía la gente del pueblo a rezar aquí, ¿no? Bien. Y me cuenta donde había Massimila. Les digo que una señora ya avanzada de edad, tendrá cerca de 90 años, una persona muy creyente, una señora deliciosa, una señora muy maja, y me cuenta. Bueno, pues un día estábamos rezando a la gente del pueblo, pasó algo muy extraño. De Saloma para abajo, de la zona de Peña Sagra, que son los Peña Sagra, Peña Sagra los Saborotes, para abajo, estábamos rezando y de repente vemos una bola, enorme, una bola que parecía transparente, pero que iba bajando hacia nosotros. Claro, sí, dice, si se lo digo yo, que soy, pues tengo gafas y tengo la vista mal y tal, pues me podría haber imaginado, yo qué sé, una gota de agua y tal. Pero claro, estábamos gente y de repente, no nos dio tiempo nada más que decir, ¡ay, ay, ay, ay! Hicimos así y nos pasó por encima. Pero pensaba que nos iba a aplastar y ha pasado por aquí, así, y se ha perdido. Aquello aquí abajo se llama el Arroyo de los Infiernos. ¿Vale? Cuando venimos con gente, cuando yo he venido con gente, por ejemplo, que... Gente, los Tauris, o gente que controla el tema de la varita y el péndulo, etcétera, etcétera, me hablan, como otra tanta gente, que, bueno, pues igual son perspectivas y de aquí. Dicen que aquí no es tan blanco, no es tan positivo todo lo que se detecta. Y qué curioso que cuando yo he estado con esa persona, sin decirle nada de los otros, me comentan que sobre todo en la zona de este valle de ahí abajo, donde está el Arroyo de los Infiernos, que además la madre, la trae la madre o así, bueno, pues ahí notan algo que no es del todo positivo, todo lo contrario, que es negativo. O sea, ahí hay corrientes telúricas que son muy negativas. Hay unos bornes ahí de energía, como decía el bolo de Epifanio, que son muy, muy, muy bajos. Muy bajos. ¿Y los árboles cómo se suelen desviar? Los árboles se hacen de antenas, no sabías tú sobre el tema de las energías telúricas, se hacen de antenas, ellos hablan de ahí. De esta zona quizás, pues bueno, bien, normal y tal. Justamente, y que luego prácticamente es en la parte derecha donde baja el caminito este, ¿vale? Y toda esta gente hace hincapié en eso, ¿no? En esa parte de ahí. Que para muchos, ya te digo, esto es una zona, pues, espiritual, blanca, de, bueno, pues, estar aquí de sosiego, de recogimiento, como dice Juan y tal, pero que ellos no lo ven tan positivo, ¿sabes? Muchas veces, en este tipo de lugares, es donde se recogen la mayoría de visiones. Unos los llaman fantasmagénesis, otros los llaman apariciones marianas, incluso hay gente que relaciona con apariciones UFO en estos lugares, y lo que son, son visiones de este tipo, que algunos se identifican, de OVNI, ¿sabes? UFO es en inglés el acrónimo de OVNI. Eso es. UFO es Unknown Flying Object. Así como objeto no identificado. Objeto volante no identificado. En esa razón. Y aquí, por ejemplo, aquí, bueno, me ocurrió una de las mayores indignaciones que, como os comenté antes, me ocurrió con los andalistas, ¿no? Y fue que aquí, bueno, antiguamente se ponían velas, ¿se recuerdas, Juan? Que había velas por todos los árboles. Se llegaron a quitar por el hecho de que había un grave problema de incendio. Bueno, velas, pañuelos que los colocaban hasta arriba. En aquel, en aquel los hay. De hecho, lo tuvieron que limpiar porque... Sí, 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 pero antes era un sin Dios, con perdón. Aquí no, 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 y además, eso son velas que vienen protegidas, ¿sabes? Sí. Pero aquí lo que había eran velas que la gente los ponía así, fíjese usted, encendidas. Lo que le presentaba esto, pues, aquí lo de incendio, vamos, total, ¿no? Sobre todo un verano, pues. Bueno, pues yo estoy aquí una de las tantos días que estaba y estaba sentado por aquí, en esta varaña de aquí, todavía no estaba puesto en el programa cocinado. Esto está muy bien ahora, pero primero esto era... Bueno, estaba sentado ahí y de repente había aquí una familia, una pareja con una niña, y todo esto estaba lleno de fotografías, de gente enferma, de difuntos, o sea, familiares que venían aquí y ponían aquí, pues, una ofrenda, todo esto, sobre todo este. Y bueno, estoy ahí con ellos, están orando, los dejo un poquito, y veo que están poniendo una fotografía de una joven que estaba en una silla, o sea, en una cama en un hospital, así, poniendo la palabra. Y hablamos un poco y tal, y está, Génesis dice que es que, bueno, que... que su hija, que está en un accidente, ha tenido, está en coma y tal, y que, oye, lo siento, a ver si recupera y tal, y dice, no, está muy mal y tal, pero bueno, tenemos fe porque esta gente de aquí nos ha dicho que cuando se cruzca el milagro de allá, sanará. ¿Sabe? ¿Usted se puede creer que eso se puede decir en una familia así? O sea, dentro de lo que es llevar la esperanza, por supuesto, el apoyo, decir, oye, hay que tener fuerza, a ver qué tanto está, pero no puedes decir a una persona que vengas tú aquí, te gastes un dinero que quizás no le tengas, sacrificas a la familia por decir una cosa que es, que casi es baladí, ¿sabes? Que casi no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, eso, con ese ejemplo le puedo decir muchísimo. O sea, aquí hay gente, aquí hay gente que viene a un pueblo, que ha dejado todo, todo. Gente que viene de Madrid, funcionarios que serán, una señora que es maestra, y lo han dejado todo. O sea, vienen aquí, lo vendieron todo, dejaron sus trabajos, y vienen aquí a hacer extras de camarero, la señora a limpiar por ahí y tal, para ganarse el sustento del día, porque están convencidos de que esto va a ocurrir. O sea que... Quieren estar aquí cuando ocurra. Exacto. No se crean ustedes que esto en un momento dado es cuatro chiflados y tal. Hay muchísima gente, muy respetables, si respetan a los demás, como les digo, que todavía están pendientes de lo que hay. ¿Cuándo estuvimos viendo un grupo de americanos, eh? Sí, 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 claro. Estuvieron aquí, estuvieron ahí, cuando estuvieron por todo esto... En Estados Unidos es el principal... Cada uno se ponía en un árbol ahí a su... Jueves, ¿no? Supuestamente. Depende del año que viene, Jueves Santo. Y venían unos orientales también. Vivo 2017. Sí, sí, después de... ¿Has leído el libro Mario, no? Pues sí, ¿no? No vale. Habrá que venir dentro de un año, ¿no? Sí. Acampamos a con Mario. Entonces esto es lo que le digo, ¿no? Que para muchísima gente yo le digo, pues repetir, no me caso de repetirlo, que es muy respetable. Eso tiene un valor, y vamos, pues es su vida. O sea, es su vida. Y bueno, Estados Unidos, como dice la señora, ¿ven? Fletan aviones, grabando al CENTER lo fleta, y luego ahí viene, pues, el antagonismo de la cuestión, ¿no? Vale, es muy respetable hacer formas de una excursión, como nosotros hemos hecho hoy, venimos aquí. Imagínense que yo vengo hoy y digo, por favor, tienes que creer en esto, porque si no, me va a castigar yo y tal. ¿Qué tienes tú para decir estas asovejantes? Bueno, el tema es que fletan aviones y le dicen a los señores, mire señores, ustedes son americanos, vale esta pasta, ustedes se quedan aquí, o los charter, que vienen incluso a Santander, a Palaya, llegan aquí, y por supuesto, tienes que quedarte desde el hotel. Y es costumbre en el hotel, si usted pide un café, puede dejar tres euros de propina, ¿sabes? Cosas así, que es que rayan con, lo que decía antes, rayan con la estupidez, con decir, ustedes juegan con la delincuencia, ¿sabes? Usted es un sinvergüenza, ¿sabes? Cada uno, si usted es, y además ellos se despetan, así, porque yo te digo, despetan de la siguiente manera, eso es todo lo que tenemos, es la misión de difundir, la palabra garganta de la compañera, es tuve, pero el señor que usted le explica, que tiene que ir a la cartabria, o lo que sea, coja el avión que quiera, como si quiere venir el submarino, y que cuando se vaya a hospedar, dígale más posibilidades, y no le diga tonterías, resalve de una opina, ni de este dinero, ni de otro dinero, porque el señor que venga allí, usted le puede orientar de una manera lógica, pero hombre, hombre, eso es un abuso. Es como cuando teníamos 10, 12 años, yo en mi época, y confesaba así, no te podías mover, ni hablar, porque claro, críos aquí, aquí no le, con tus hermanos, te peleas, le pegas, le llamas tonto, idiota, ya no puedes conmulgar, claro, sí, cualquier cosa, es el fervor religioso, y el aprovechamiento del mismo, en aquella época, lo que acabo de decir aquí, era un hipérbole, no me traté de después, era un hipérbole, ya sé que soy mayor, pero hombre, es de formación profesional, yo como soy un joveno, pues el tema es que aquí, eso que estaba diciendo, eso que estaba diciendo, es la enésima potencia, y más en aquella época, era increíble, y la gente que queda aquí, en una, por ejemplo, a la una de más, y la compañía y todo, son señoras, de ir al rosario todos los días, y decirte, a mí es que me gustaba primero la misa, el latín, y de espaldas el cura, y cosas así, o sea, son gente muy conservadora, muy conservadora en ese sentido, o sea, bueno, con eso, es algo a respetar, por supuesto, es que yo no me canso de decirlo, eso nunca, nunca, tú puedes estar de acuerdo, no, de acuerdo, pero muy respetable, esa señora, le sirve para su vida, me parece estupendo, además, súper feliz, de que esa señora, sea feliz en ese sentido, el problema es que es un caldo de cultivo, para las prácticas, que comentan, cuando alguien intenta inculcarte, ya no de manera directa, sino indirecta también, unas ideas, que son suyas, y que no tienen ninguna forma, de defenderla, simplemente es por su convicción, porque yo tengo que pensar igual que tú, o si no, mejor, te digo, ponme sobre la mesa, toda la baraja, y me dices, lo que ha pasado aquí, verdaderamente, yo cuando escribes el libro de Garabandal, eso es lo que primero me llamó la atención, empezar a consultar bibliografía, y venir a hablar con la gente, y por qué estas cosas nos han contado, por qué nada más que estas, ay, nuestra madre, la virgen, nos sustentó, la humildad, de cuatro niñas, muy bien, me parece muy bien, pero todos estos episodios que estamos contando, ¿por qué no lo cuentan? ¿no? Los análisis médicos, ¿sabes? ¿por qué no cuentan todas estas? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo intentaron engañar en un momento dado? Porque son humanas, y eran niñas, lo voy a repetir, y en un momento dado, veía que esto, era jauja, y todo el mundo venía, y le pasaba la mano, ¡ay, qué niña, el magópa! Ellas se creían, eran niñas, eran humanas, claro, y en un sitio tan remoto como esta, y ellas llegaron para, porque hubo épocas de crisis, de muchas crisis, de que igual, durante una serie de días, no había estas, y aquí la gente venía a ver el espectáculo, ¿sabes? El que no venía escéptico, venía el creyente, por supuesto que ese creyente, eso lo vamos a dejar aparte, porque ese qué, o qué, y venía la gente a ver el espectáculo, a ver cómo entraban estas, y lo que hacían y tal, entonces, las niñas, cuando venía la gente, ¿qué? ¿no va a ver hoy estas? ¡oh, madre mía, no ya se le pasó, y se le pasó el cuento, no se quita, entonces ya subrió, y un día, el ponchita, un crucifijo, le dejó afuera del polo lenta, ¿sabes? y fingió, entrar en éxtasis, pero qué cura eso, claro, nada más que entrar en éxtasis, porque había hecho el palipé, y llega aquí, ¡oh, o sea que tal, ¡oh, crucifijo! y tal, y se le vio un cura, el gravíba este que te digo, este es el que me dijo, lo del asteroide, ¿no? que cuando vieron la película, y había visto todo, y la ha cogido la aleja, la ha cogido la aleja, ¡ay, bravucona, que hoy te he cogido, como sea verdad todo esto, como lo que está diciendo, y dice, ¡ay, no, señor cura, no! dice que yo estaba, yo estaba disgustada, porque la gente ya se iba, porque la gente pensaba que es, que esto ya no era verdad, y tal, pero le digo que nosotros, esto sí que lo hemos hecho de mentira, pero lo demás sí que es cierto, y tal, o sea, que es que hay tantas, hay tantos, tantas caras en este, en este poliedro de, 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 ¿sabes? Tanta gente que era realmente fácil pillarlas, es que era muy fácil, tú me puedes engañar a mí mucho tiempo, pero no durante mucho tiempo, pero durante todo el tiempo no, y es muy fácil, y tú tenías a miles de personas, y tú tenías a miles de personas, y encima de ti, es que no te dejaban ahí, luego vamos a, luego vamos a comentar muy bien, que me parece, mucho de los, muy interesante, lo del milagro de la hostia, ¿sabes? lo que ocurrió, este milagro, es un comentario, que no es un todo, es muy controvertido, vamos a estar en el lugar exacto, y cómo ocurrió, porque mucha de la gente, yo no soy más que nadie, sino porque he estado con las personas, que estuvieron allí, y vieron cómo ocurrió, mucha de la gente, no sabe dónde ocurrió exactamente, ni de la forma que fue, pero lo voy a explicar ahí, en uno de los episodios más interesantes, aquí, Juan, ¿me puedes decir, nada, me puedes decir, ¿dónde creerías tú, que se apareció la Virgen, en uno de estos pinos? ¿En cuál dirías tú? En medio de esos tres. En ese. Bueno, pues, el pino donde se aparecía la Virgen, ya no está, porque le cayó un rayo, así que, bueno, por obra o gracia divina, no lo sabemos, el caso es que el pino, estos no, esta es la zona, donde efectivamente, Fran dice, y es donde se daban también, esos episodios de éxtasis, pero, el, el, el pino al que todas, sabemos que rejan, no es el pino donde, este, este que vemos aquí, era un pino más, no era este, si no recuerdo mal estado por ahí, si todavía se ve el leño, el leño, sí, 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 y entonces, pues bueno, pues decidieron adoptar al de al lado, entonces, bueno, como a este le ha caído el rayo, casualmente, pues vamos a ponerlo. Sí, de todas formas, es una zona muy propensa a rayos, porque estamos, lo que decíamos antes, que han estado en un sitio, frente a una caña, aquí el viento, y esto era todo un absoluto. que nos hubiese ocurrido hacer una iglesia, pues quitamos el pino y montamos, no, 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 eso está así porque no ha habido autorización, hay que ir a hacer una basílica más grande que la de Lourdes, por eso te digo, que ir a hacer una basílica, es que, ahora volvemos otra vez a lo mismo, es que me indigno, me pongo una bici, el negocio es el negocio, resulta que no se ha salido agente inmobiliario, que se le va a hacer, en una de las últimas, además es curioso, porque eso de las últimas éxtasis que había, que ya las niñas estaban, no tengo que decir que hartas, la gente estaba muy influenciada, no sabía ni lo que decían las niñas, ni lo que decían que estaba al lado, porque claro, estaban las niñas éxtasis, y, ¡ah, yo he escuchado que la Virgen tiene ese prado de allí! y ya lo habían dicho las niñas, y le había dicho un zumbado que había allí, que igual era el amor prado, claro, entonces que, por lo visto la Virgen había dicho que tenían que comprar ese prado, todo entre comillas, la Virgen había dicho que tenían que comprar ese prado, para hacerle, pues un templo, en relación con su personalidad, pues claro, por supuesto, nadie de la provincia, pero no lo compraron, pero luego a la Virgen se compraron ese prado, lo único que no se podía negar nadie, era que si hubieran algo que fuera provisional, y montaran eso que montaran eso que montaran. Eso se trajo de Tarragona. Bueno, hubo, a nivel de, a nivel de logística y de infraestructura, para traerlo para qué, o esta carretera, era un desastre, casi un grande, para traer las piezas, de hecho el camión, a la vuelta, se cayó, se cayó por ahí, por un accidente, y esto se quedó así provisional, más que nada, para coger el sitio, para que luego, pues sí, se hiciera, se mastogó un típico edificio, que la tenían por una, hasta el día de hoy, no le ha dado permiso a nadie, tampoco pasó el tiempo, y las aportaciones pecuniarias no eran las necesarias, y se quedó ahí, en stand-by, pero, si tenían, vamos, tenían por la intención, esto sería, ríete tú, de Lourdes o de Fátima, entonces todo, aquí, aquí la única cosa que ocurrió, es que, que si harían aquí un mambo, entre todos esos, quitarían el encanto, y quitarían, quitarían muchas cosas, pero si tuvieras aquí, pero Fátima y Lourdes es un negocio, bueno, claro, pero aquí si montarían algo solo, yo pienso que no, no tendrían la misma energía que tiene ahora mismo, para nosotros quizás no, pero para la gente sí, o sea, es que, claro, si hubiera pasado, no nos hubiéramos preguntado a estas alturas esto, hubiéramos visto ya lo que estaba, lo único que se diferencia a Lourdes y Fátima, o la Salet, o alguna de este tipo de cosas, a Garabanda, es que no dio visto bueno la iglesia, la iglesia no dijo, la iglesia no dijo, que no lo aprobara, es que mucha gente dice, es que aprobado, no lo aprobado, legítimamente, ninguno, ni Lourdes, ni nada, pero dice, bueno, ok, si es verdad que puede estar representando, no sabe, puede estar representando, pero simplemente con decir eso, ya se hubiera formado la de Dios, se hubiera formado, pues yo creo que igual quizás el más importante del mundo, ¿sabes? en ese momento, en ese momento, de los tres más importantes, no, Juan, y si tú me apuras, y lo piensas un poco, la, 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 o sea, la, la fenomenología que hubo aquí, no ha habido en mi mundo, no, no, desde luego, durante cinco años, hubiera sido, el más importante del mundo, solamente por el obispo de turno, o por la, la autoridad eclesiástica de turno, hubiera dicho, ok, para adelante, esto se hubiera formado la de Dios, o sea, nunca hubiera dicho, y encima con dinero, con los americanos, eso que, claro, se encuentra que ahora todavía no sé si seguirá en vigor, pero había una publicación, una revista que se publicaba en todo el mundo, en todo el mundo, o sea, todos los países, Rusia, en aquella época la URSS y tal, en todos los países, en América en todos, hay mucho sobre todo, gente holandesa, francesa, por orden de, de personas que vienen del extranjero, americanos, holandeses, franceses, y luego toda Iberoamericana, ¿sabes? Sobre todo eso, holandeses y franceses en Europa, son los que más vienen. Chinos también vienen. Sí, pero vamos, estamos hablando de los, japoneses también, sí, que venían un grupo también de orientales, sí, que eso está bien, dijo, no sé si eran chinos, o eran, serán japoneses o chineses, nos dijo la de la tienda. También tienen valor, ¿En qué tienda estuviste? Estuvimos hospedados, donde venden las cositas, las vidas. Ah, también tienen esos, es que, luego tienes la otra aquí, 25 euros con desayuno, muy sencillito todo, ¿eh? sí, sí, muy, 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 pero bueno, esas son de aquí del pueblo, no sé, argentino o algo así el señor, bueno, luego tienes la, la hermana de Jacinta, tiene una posada, ¿así? Sí, aquí justo, todo eso, sí, donde se quedó hoy, este Lorenzo, ah, Lorenzo, que resulta que digo yo, nos hicieron comida y todo, como es que hacía tan malo, que nos quedamos a comer, merendamos, cenamos, le digo a Lorenzo, ¿dónde os habéis quedado tal? Joder, o sea, estoy buscando gente por el pueblo y estáis en casa de, en casa de la hermana, sí, no fastidies, ya, pues puso Frank allí, ¡buah! Claro, le metió una tabarra que dice, a las 3 de la mañana, que tengo que ir a dormir, sí, yo la día, ¿no? El Frank le metió una tabarra de la, sí, Lorenzo, que no, que no era la puta que venía, ¿Quién? No, Loren no, normalmente sí. Loren ha venido mucho, sí, sí, Frank igual sí, Frank igual lo hizo. Loren, mira, Loren vino, no recuerdo, en el noventa y tantos, cuando iba a haber aquí una, decían que iba a ver el milagro, no sé qué iba a haber aquí, Lorenzo vino, 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 vino con José Luis Rescuela, y estaba, y estaría Mariano, y estaría Mariano también, sí, y aquí esto fue una auténtica romería, en el noventa y dos, o por ahí, por ahí, por ahí, no recuerdo exactamente. Ahí el milagro fue que no pasará, sí, también, claro, evidentemente. Porque, porque es que era, sí, pero eso, como los cuatro años que, en donde aquí sucedieron, esos fenómenos, que no pasara nada, que no hubiera un accidente, que no hubiera alguien que le diera ahí, un jamacuco de lo que sea, un tumulto de cualquier tipo. Un accidente en la carretera. Sí, sí, un accidente. Es que no nos imaginamos, es que volvemos a pensar, es que lo vemos ahora así, tan plácido. Hay miles de personas, pero, imaginaos, luego, tenemos el año, en el año de la carretera, esta coche, eran coches, embarcados en las dos cunetas, hasta cosío, cinco kilómetros ahí, la gente subía andando, y las crías bajaban abajo hasta cosío, a buscar, venía su hermano, de hecho venía del Amili, o otros momentos puntuales, de esta manera, y hacía todo, es que era todo, es que era impensable, al día de hoy, lo que podía. mil personas. Sí, 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 sí. ¿Vieron que? Y uno de, digamos, a su tierra natal, a Italia, y le dijo que había un hombre que estaba en la zona de la ciudad. Y una de las sonraciones bísticas que había tenido, pues en el que era bien público, que eran verdad, que eran ciertas. Pues claro, este román, estaba hablando de la ciudad de México, de los unidades religiosos, pues se vino a este año. Y aquí tuvo la oportunidad de conocer a todas las mujeres. Y estaba con todo lo que era la problemática de Garabandal en el apogeo. Y bueno, era por cierta que estaba con China. Y bueno, pues establece cierta amistad con China. Conchita poco a poco le fue diciendo que era cierto, que claro, aquí volvemos a hablar de lo mismo, que salió verdaderamente de los labios de la niña o que no salió. Que cuando se crujera el milagro, él iba a curarse, que iba a restablecerse a la vista, que iba a tener, bueno, pues todos facultades en el rigor, etc. Y se quedaba así la cosa. ¿Qué ocurrió? Tuvo tanta fe, o tenía tanta fe los mañeros en estas apariciones, lo que le decía Conchita, vino a visitar estos labios más veces. Que se le ocurrió, junto a María Sáraco, otra americana, pues fundar Garabandal Center. Según ellos, para la difusión de la verdad de Garabandal, ¿no? De Nuestra Señora María del Monte Carmelo. Sí, todo seguido. Entonces, decía, pues es fácil ir aquí, sobre todo difundía a nivel de conferencias, de jornadas de oración, de esa revista que yo antes les comentaba, que se llamaba Garabandal, y que se difundía por muchos países, y que él comenzó a montar esa organización, ese organigrama, como decirlo de alguna manera, metiendo dinero. Metiendo dinero, gente con donativos y tal. El hecho es que se formó Garabandal Center, a raíz de lo que se va a hacer, del Padre Pío, el Petre China, ¿no? Con respecto a lo que le contó a Lomangino, con muchas ventas con Garabandal Center. Está localizado. Ah, lo hagáis, la gente. Vale. Una cosa más, Jorillo, ¿se me escapa? ¿Te acuerdas tú? Pues, del tema de Garabandal Center. Así que, en el final, 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 es todo el final de la consigliación. Hacen folletos muy bonitos. Para venir a visitar cuando haya aniversarios y solvienen el torpe. Y, nada, y fletan lo que ha dicho Frank. ¿Tú sabes aproximadamente cuánto pueden cobrar, por tu comería, esta gente aquí? No sé. Lo que pasa es que, probablemente, lo que hagan sea a base de donativos. Ellos no pueden cobrar a nadie, pero sí pueden recibir donativos. Entonces, lo que ellos, probablemente, lo que sea, organizarán unas salidas X al año, o una al año o dos, las que hagan. Fletan un avión, eso es cierto. Y, bueno, pues, un donativo para hacer este viaje y este tal, pues, puede ser 200, 300, 400, 500, 200 dólares. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Constante más, me imagino. Sí, sí, va un donativo mínimo. Y, por fin, de tal, donativo. Sí, hombre, claro, claro. Claro, evidentemente. Sí, sí, sí. Padre Pío Pérez de China, sí. Padre Pío era un... Y poco más. Y ahí siguen con la actividad, aunque es cierto que la actividad es el San Menguamu. Ya no es lo que era antes. ¿Llegó ese Papa, este...? No, 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 no. No, que me está diciendo la señora que se ha ido. Pío XII es otra historia. No, Pío XII no. Este es Pío, este es Fútbol Místico. Y, con respecto a la idea, por lo que es de los de Lucro, no tienes... Esto de los relativos es muy interesante. Va a copiar de plomo. ¿Por qué? Porque, claro, si es una asociación frijos de Lucro, no puedes cumplir nada. ¿Ves qué ocurre? Cuando presentamos el libro en una feria del libro de Santander, joder, me acuerdo que había mucha gente y había adelante un señor que tenía muchas pintas de ese listo de gran analista. Una pila folletos, mi libro, como una pila punta. Y le digo, ya verás, esto me pega cuatro tiros ahora. Y, bueno, en Ruegos y Preguntas me dice que... Usted lo que dice aquí es mentira. Igual, muy bien. ¿Y por qué es mentira? Porque es que dice que nosotros cobramos por el material que tenemos en nuestra web o tal. Y digo, y digame usted si es verdad o es mentira. Y digo, vamos a ver, ¿usted qué pone? No, nosotros aceptamos donativos. Ya. Pero usted entra... Ahora no sé si está en la tienda así, pero en aquella época la tienda, dentro de la web, ponía... Había ciertos un libro, un crucifijo, ya que sé, parafernalia, ¿no? Y dice, por diez dólares elija usted un donativo... O sea, por un donativo de diez dólares elija usted un regalo. Por un donativo de veinte elija dos. Y claro, que es eso que... Una venta encubierta, señor. Ah, claro, claro. No, pero nosotros, ah, porque mire, nosotros hemos estudiado aquí. He empezado a tirar allí folletos y tal a la gente y tal. Ponto un poco el numerito, pero bueno. Pero bueno, sí, sí. Esa es lo que yo... Tened en cuenta que es que en Estados Unidos una... eh... eh... una formación religiosa cualquiera, por eso hay tantas y muchísimas y variadas y variopictísimas, pues eh... no tributan hacienda. Eso es lo que estaba diciendo. Es decir, no tributan hacienda. No es como aquí, aquí es cierto, la iglesia sí tributa. Poco, pero algo da. Pero en Estados Unidos tú montas una asociación, dices que esa asociación tiene un culto religioso y todo el dinero que esa asociación recabe no lo tributa porque no es necesario que la hacienda pública y en Estados Unidos no lo obliga. Y entonces, claro... A menos de otros beneficios que viene. A menos de otros beneficios. Entonces, eh... claro, todo, todo, siempre y cuando no hagan un negocio, no hagan un comercio. Es decir, claro, si yo monto una iglesia, me dedico a vender crucificos, pues sí. Ahí estoy yo generando un negocio. Pero si yo pongo la palabra, que muy bien ha dicho, que por 10 dólares de donativo te llevas un crucifico, ya no es una venta. Es porque, bueno, alguien ha decidido donarme algo, ¿no? Una donación. Una donación. Y argüía, decía el señor este, que decía, es que nosotros no obligamos a comprar a nadie, claro. Yo voy a un bar y tampoco me obliga nadie a tomar un café. Por esa regla de tren no se explica. Entonces, a través de esa pequeña triquiñuela lingüística con la palabra donativo, pueden recabar muchísimos fondos por todos los fondos que quieran sin tener que pagar absolutamente nada. Entonces, pues es un negocio encubierto donde no hay facturas, donde no hay ningún tipo de gestión pública y en donde todo se hace bajo cuerda. Entonces, pues ahí ya está, ¿no? Por eso hay tantas en Estados Unidos que aparecen, pues, cultos por todos los lados. Aparecen cultos por todos los lados. Los teleperiodicadores. Sí, sí, sí. No, no, se queda allí. Sí, se queda allí. No, no tienen paso. Aquí, aquí, eh, has dicho la palabra, eh, aquí hay teleperiodicadores. Cuando venía María Saraco, que últimamente la mujer estaba impedida, y venía en una silla de ruedas, eh, venía con altavoz en mano, megáfono en mano, y lo venía a los trazos. Yo tengo una fotografía en el libro, que se aparece María Saraco con el lado. Y, de hecho, iba detrás, así, chin, 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 de las películas, sacando fotos, y había al lado de ella un tío que era tres veces como yo, un armario ropero potrado, y de vez en cuando me miraba así como diciendo, ¿para qué narices está haciendo fotos este tío? Sí, 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 tuve ahí un cierto yo de así, o sea, en la calle tú puedes hacer fotos de que te pongan los narices. Claro, claro, claro. La contra de mimilongas, ¿no? Pero, sí, sí. Sí, pero el armario potrado y un poni un poquitín. Sí, sí, claro, claro. De hecho, no sé si has publicado el libro, pero ahí tengo cientos de fotografías desechadas, y en una de ellas aparece, es que además es el típico bulldog así de gimnasio, con sus gafas negras. Y digo, hostia, a ver si me va a coger este y me va a hacer aquí, ¿sabes? Veo aquí las estrellas, la virgen y todo. Se hacen milagros. Sí, sí. Entonces ahí, cuando uno mira desde aquí al pueblo, pues lo que descubre es que pocos son los que quedan de la... del garamandal original, de los vecinos originales. El lugar a esto de aquí, ¿vale? El lugar a esto de aquí, ¿vale? Yo pues sería esto. Esto de aquí. Los demás edificios, por ejemplo, esos son apartamentos, ¿no? El hotel, el edificio que veis al fondo, el rojo, es el hotel de Garabandal Center. Eso es. Después, el rojo, el de final, el más alto. El más alto. El del fondo del todo. El del fondo del todo. Todo esto que se ha hecho aquí es una atrocidad para la vista y para lo que es la infraestructura del pueblo en sí, ¿no? De aquí... Sí, no se ha respetado para nada lo que es una... El entorno con la naturaleza. Pero eso tiene que ver también con el Garabandal Center. No, no. Pero esto que ha venido demandando vivienda y tal, pues ha tenido que construir. De hecho, ser mencionante de la iglesia no sé todavía estará, pero está en un pueblo tan remoto como este. Un anuncio de pisos. En cuatro idiomas, ¿has visto? Por lo menos el día en el que hemos estado y no me he fijado, pero sí, está en varios idiomas, sí. La iglesia es esta, la de la torre esta que hay allí, ¿verdad? No. Las campanas. Las dos. Y ahí es donde iban las niñas y tal. ¿Quién dice que no? Esa, esa. No, que lo había confundido con esta de aquí. Esa, esa, esa. No, no, no. La casa esta de aquí, la casa está... No, no, pero mira, me he acordado de una cosa. En el torreón este, la casa que ves en frente, mucho más humilde porque está muy rectificada y tal. Esa era la casa del maestro. Y hasta hace poco, ya hasta hace poco, estaba el tronco del manzano donde habían cogido las niñas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y vino, vino alguien y se lo compró, por una pasta. Sí, hicieron un banco con él, ¿no? Un banco grande y tal. Y vino un caprichoso y le dijo, ¿a qué no me la vendes? Y se lo vendió por una pasta. Bueno, no el maestro ya, eso es de un particular que lo compraron y se quedó ahí. Sí, sí. La única casa del maestro. O sea, que las niñas cuando, en principio, cuando bajaron y tal, las primeras apariciones o esta y tal, cruzaban todo el pueblo y iban hasta la iglesia. Iban por todos lados, no había... Igual acababa el éxtasis allá abajo. No había un lugar... Allá abajo. O en el cementerio. O aquí arriba. No había un lugar donde fuera como una especie de... Hasta cuando llega la iglesia se acababa todo, ¿no? Y si en ese momento estaba el cura, ¿entiendes? Porque si, por ejemplo, ocurrió a las 3 de la mañana, no iban a la iglesia. Igual el día siguiente le vayan con el cura. Pues, ¿qué pasó anoche? Pues vimos esto, lo otro y tal, ¿sabes? No era una cosa mecánica. Lo que me llama a mí la atención es que yo pensé que habían sido muchas menos veces las que habían entrado en estas y habían visto cosas. No, 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 era... Incontable. El hecho de que... Me hayas dicho antes, por ejemplo, que en algún día tres o cuatro veces... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Igual se tiraba en medio mes sin nada, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. Y que han trascendido, digamos, las más importantes, ¿no? Cuando estaban los mensajes de la vida... Claro, claro, pero aquí, por ejemplo, mira, la última vez cuando hicimos... Pero que ha habido cientos. Y es que yo te podía estar contando, por ejemplo, de que... Relatados por Massimina a mí, te podía estar contando aquí esta mañana, de casos que no nos podían contar, porque... La mala mujer es que es la historia viviente. El día que se quefalte Massimina, será una historia muy importante de Garabandal. Cuando estuvimos haciendo las conferencias, ¿te acuerdas? En Santander, estuve hablando de San Sebastián de Garabandal, que fueron, yo creo que fueron vecinos de aquí, de Garabandal, y como, por ejemplo, una de ellas, pues, decía, por esto es para recordarte lo del tema de la consagración, como ella decía que ella en su casa había visto en su casa. O sea, las niñas ya no es que viajaran como si viajaran, andaran por los... por los caminos. Es que se metían en las casas de la gente en éxtasis. Y ella decía como... No recuerdo el nombre, si fue Conchita o quién fue. Sí. Se metió en su casa, estaba en éxtasis, y ahí dice, ella aseguró allí, que vio cómo se le aparecía la hostia en la boca mientras... Y eso lo vi yo, y eso lo vi yo, y estaba en mi casa. Era la señora que contó que tenía como una... o que alguien, que ella conocía de alguien que tenía una postalita de tal, y por detrás había puesto la fecha del milagro, que dijo la señora, que le decíamos, ¿usted lo sabe esto? Y dice, no, pero sé quién tiene esa... Para apostar. Esa posta era como algo de un chanto, no sé qué, que habían apuntado ahí la fecha, que por lo visto Conchita o una de ellas, en un momento de tal, como que lo había apuntado, o lo había dicho y eso se había guardado. Un detalle, a la hora de salir de los éxtasis, ¿saltarían a la vez? Todas, o también era... Sí. Últimamente había... Había cierta polémica por... Muchos de los que no querían en ellos. Sobre todo en los últimos 84, 80... Las últimas veces ya solamente entraba Conchita, ¿eh? El último éste sí que estuvo aquí en el 65. Entonces las otras niñas... La primera que se desvinculó fue como... Si estabais antes vosotros, Maricruz, la casa que estaba ya en la entrada cuando nos está esperando. Esa fue la primera que se desvinculó. Y después palotinadamente una y otra. Conchita fue la última, ¿eh? Que el año final del 84 hasta medio del 85 fue la que siguió teniendo estasis. ¿En el 84, 85? En el 85 fue el último, si no recuerdo mal, sí. Ah, o sea que... Fue desde el 61 al 65. Joder, al 85. Ah, el 85, vale, vale. Y fue el arco de esos cuatro años. En el 85 dio una entrevista, eso sí es cierto. Es la única entrevista que ha dado ella. En el 85, en los años 80, 83, 84, fue una entrevista que dio en Estados Unidos. Está en YouTube subtitulada, si no recuerdo. Sí, sí, porque ella la dio en Estados Unidos y fue la única entrevista que dio para una cadena de televisión ahí en Estados Unidos. Y bueno, de hecho, ella sigue viviendo allí. Sí. Hace jornada de admiración en su casa. Esa es la única. Pues ya sabéis que Mariloli murió hace tanto. Un cáncer de pulmón, si no recuerdo mal. Y bueno, Maricruz vive con su marido en... Me estoy acuerdando que luego también hace la polémica, porque Mariloli la que murió también se había separado. Y los que se escandalizaban de galardario. Uy, puede ser. Esta niña, prácticamente una santa. ¿Cómo puede encontrar el matrimonio sagrado y separarse? Eso es eso. Maricruz sigue en Asturias. Conchita, como dice Juan, está en Estados Unidos, y hace jornada la nación y cosas así en casa. Y... 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 Sí. Sí. Lo mismo que te digo. La que he visto yo aquí muchas veces, que he hablado por ella, tampoco es que sean muy receptivas. No te voy a decir que sean antipáticas, pero yo lo entiendo en cierto momento. Estoy a esta. Claro, claro. Entonces, la que he visto yo aquí dos veces es a Jacinta, y sobre todo la que se ve mucho es a Mariloli, la que viene de Gijón. A pesar de que ya no tenía nada aquí, pero suele venir a hacer una visita. ¿Vive Gijón? Sí. El Gijón... No es el Gijón ese donde tiene un pueblo. El Maril tiene una... Tenían una empresa de cristalería, el Maril. Bueno, el hecho fue que... Claro, pues como te digo... Claro, pues a ver. El tema es que... Yo cuando, por ejemplo, una vez que hablé, la que más hablé fue con Jacinta, que es la más receptiva, a mí, que ya lo he dicho el otro día, porque hicimos una chica, a mí se me parece que... Me parece que por supuesto estará hasta aquí. Se me hace que eso... y no me cansara de decirlo, los juguetes rotos de algo que ocurrió tremendo, y que ellos fueron los primeros sorprendidos al principio y decepcionados al final. No es el tío. No es el tío. Ya, pero tú que te acuerdas de aquel tal... Es que nos ha gustado las niñas... Es que tal... O sea, excusa para decirme, deja de en paz, estoy en el gorro... ¿Quieren cortar ante todo eso? O sea, de que no las tienen... O sea, de que no las tienen... Las niñas de Garabandana... Como en familia ha pasado aquello... Pasó una cosa muy rara, ¿sabes? En aquellos momentos en que era la Virgen... Muchos días son creyentes... O sea, la mayoría son creyentes... Pero dale, eso es como los típicos... Imagínate que ahora entrevistamos a José Lito, ¿eh? Que nos cuenta de la época en que hace las películas... Pues sí, ya, lo pasó, cha, cha... Claro. Pero... Acá eran inconscientes de lo que estaba había generando, de lo que estaba acá haciendo el reto. Sí, cuando se acabaron los... El fenómeno... Pues sí, recordarlo... Pero ya como... Buenos días... Un poco ya no era la atracción... Digamos... No, pero seguiría... Sí, no, no, no... Pero no era una atracción ya... No, no fue inmediatamente... No fue inmediatamente... No fue inmediatamente en ese momento... Cuando se terminó... Sino que fue... Justamente al cabo de los años... A los años... Y hay mucha gente... Mucha gente dice... No, ¿cómo es que... Joder... Es que la había tirado... Tan remotas... Apenas había salido del pueblo, etc... ¿Cómo es que se fueron a Estados Unidos y tal? Estados Unidos se fueron... Porque bueno... Aquí había... Vienen unos soldados de Rota... Y tal... Que estaban... Que americanos y tal... Y lo que pensaron a las chicas... Se enamoraron... Es... Inclusarles la vida... No porque ellas... Pensaran irse... Tienen una diferencia... Con Estados Unidos... Porque allí... Iban a Monteral... Y también... Muchachos... Y... Y... No deberíamos... Muchachos... Bueno... Vamos... Vamos... Son las dos ya... Ah, sí... Siempre lo digo... Pero luego no coincide... Es que hay como pereza... ¿Verdad? Sí... Sí... Nos lo encontramos... Nada... Un metro... Pero vamos a decidirlo... Ya... Sí... Ya... Porque yo creo... Es que tenemos... No es... Pues nada... Que todo va a hallar... Esa foto... No es... Sí... 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 Si no ha pasado nada... Si nadie ha reclamado nada... En esos años... Igual esto lo ha regularizado... No... 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 Tampoco... Pero la leche... Eh... Cuando lo blanquearon... Me lo limpiaron un poquito... ¿Y tú sabes por qué deciden quitarlo así... Y más? Eh... La verdad es que estaba muy estrompeado... Estaba muy... Sí... Pero estaba todo... O sea... Manga por hombro... Porque están las banderas ya... La verdad es que daba pena verlo primero... Y ahora bueno... Se ve que han vuelto a realizar esta misa... Es un poco más largo... Pues ya han tenido un día... Yo no sé si estos señores... Se hacen algo... Eh... Seguramente no... Sí... Simple... Eso es... Simplemente hacen jornadas de oración... ¿Sabes? Dejan la llave... Eso es... Pero eh... Estuvo mucho tiempo sin hacerse nada de esto... Pero es igual... A ver lo que han pintado la reja... Y... Y se ve que han vuelto a... A realizar este tipo de... Juntos para la gente... Que... No es eso señores... Sí... No es eso señores... No... Justamente cuando subas al... El... Ahí un apartamento de automáticos... Sí... Ahí abajo de aquí... Y ahí... Tiene una... Una... No se basa... ¿Apas del coche? ¿Puedes ir al coche? Es que es algo que veníamos... Es la primera vez que subimos aquí... Es una palicilla.